Tengo una foto, una diapositiva, que es un señor que sale del estanco durante el confinamiento, lleva mascarilla, se está colocando la mascarilla, y detrás de él, en la puerta del estanco, hay un cartel que pone, quédate en casa, compra para dos o tres días, si tú caes, yo caigo. Yo creo que esto es bastante significativo y demuestra que el tabaco es un determinante comercial de la salud.